Le decía al principio de este programa que comenzando 2020 tenemos una serie de aumentos a diversos impuestos. En el Estado, por ejemplo, aumenta el impuesto a la nómina, aumenta el impuesto al hospedaje, aumenta el impuesto a sorteos, pero a nivel federal aumentan los impuestos especiales sobre la producción y servicios, los llamados IEPS, y ello incluye que aumentan su precio, no como valor de producto, sino a partir de los impuestos, cigarros y refrescos. Lo va a empezar a sentir usted en los próximos días, poquito, pero van a subir. La pregunta esta mañana, ¿usted consume cigarros? ¿Usted consume refrescos? Le pregunto, al tener ese tipo de incremento, un poquito, aunque sea, los dejará de consumir, dicen que la esencia de este incremento al IEPS en cigarros y en refresco tiene que ver con desalentar el consumo de este tipo de productos que dañan a la salud. Le pregunto entonces, ¿usted, si consume cigarros o refresco, los dejaría de consumir? Vamos a escuchar la voz de los poblanos en Imagen. Yo lo dudo, ¿no? O sea, yo creo que hablamos de refrescos, de cigarros, de cosas así, siempre hay lana. Nos preocupa, pues, todo lo que son alimentos, esas cuestiones, ¿no? Porque ahí sí nos pega. Pero yo creo que todo lo demás, digo, la gente saca de dónde, no lo sé, pero hablamos de que si pones un bar en algún lugar, pega donde sea, ¿no? Entonces, la verdad es que todo eso, pues, no, a la gente no, no le importa, ¿no? No, yo creo que va a seguir igual. La gente sigue consumiendo, yo creo que ya es un vicio o, como decía mi esposo, para todo, para todo eso sí hay dinero. Y a lo mejor a las madres de familia sí nos pega porque para los alimentos, los básicos y los sueldos no suben. Yo siento que la gente igual sigue consumiendo lo mismo, cigarros, refresco, aunque les hace mucho daño. Sube todo menos el salario. Así ahorramos más y ayudamos al medio ambiente. De hecho, sí hay a veces que hay personas que lo ahorran y nos lo gastan, pero hay en otras que sí. Entonces, pues, invita a las personas que ahorren y hay que ayudarnos.